Si fuera yo infiel, ¿qué harías? Terminaría toda la relación. En un matrimonio donde te estás pasando muy mal, tengas que llegar a ser infiel para poder divorciarte. Yo creo y considero que alguna vez fui infiel. Los hijos de Poncho de Nigris y Marcela Mistral van a soltarlas de cocodrilo cuando le sirvan huevos divorciados, debido a que han revivido los rumores de la inminente separación de sus padres. Y es que, según afirman, desde que el regio salió de la casa más famosa de México, anda inaguantable, logrando sacar de quicio hasta a su propia esposa. Después de la casa de los famosos, no hombre, se le subieron los humos. ¿No haría un poliamor? ¿Y por qué me preguntaste en el avión que si un tío que no sé qué? ¿Tú dijiste?